Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo de una vez por todas quiero explicarte una de las maniobras que utiliza el operador profesional para engañar a los operadores pequeños, a los operadores de retail y cómo tú puedes ver, reconocer en tiempo real este patrón, esta absorción de compras o de ventas y aprovechar esta trampa consiguiendo entrar en la dirección correcta. En este corto vídeo te voy a explicar cuál es la diferencia entre una tendencia sana y una tendencia débil, qué es euforia, clímax de compras o de ventas y cómo puedes de una manera fácil ver y reconocer esta maniobra en tiempo real a través del volumen, aprovechar y hacer la entrada no con los manos débiles, que sabemos que en la gran mayoría de los casos pierden dinero, sino entrar con el dinero inteligente, con el profesional y de esa manera aumentar muchísimo el ratio de luz de las operaciones aciertas. Así que mira este vídeo hasta el final y si te gusta ese tipo de contenidos concisos y cortos, si quieres que sean más en el canal, coméntamelo en los comentarios. Nos vemos ahora en el vídeo. Hay una pregunta igual en el chat que tengo, tengo una duda similar. No sé si te puedes ir al último gráfico donde hay un big trade arriba, porque yo creo que la explicación que diste antes de que el volumen acompaña la tendencia, pero hay ciertos volúmenes que no necesariamente significa que la tendencia va a seguir, sino que significa lo contrario. Entonces, ¿cómo identificar esa diferencia entre un big trade que va con tendencia o un big trade que va a cambiar el mercado o va a cambiar la tendencia como venía? Vale, perfecto. A ver, si os parece bien, quedamos con esa duda porque es una duda interesante. Hay que explicarla bien para que se entienda. Si os parece bien, nos metemos bien con esa pregunta porque hay dos apuntes importantes, hay dos cosas que debemos entender. No todo el volumen comprador, viendo esa tendencia, viendo este impulso alcista, es volumen que hace que el precio consiga un nuevo máximo. No todo el volumen comprador dentro de una tendencia alcista refuerza, refuerza esa tendencia. ¿Me explico? Es cierto que, tal y como estamos viendo en mi pantalla, vemos aquí una gran inyección de volúmenes de compra, este big trade verde, y vemos que de ahí el precio no pasa. O sea, que todo lo contrario. Debemos entender que cualquier tendencia no puede durar infinitamente. No es infinita. ¿Vale? Entonces, si os acordáis de la explicación de cómo operan los operadores profesionales, va a ser más fácil de entender eso. Normalmente, y si queréis podéis tomar una nota, lo que voy a decir a continuación, una tendencia sana, una tendencia fuerte, anda con volúmenes medianos. Es decir, un impulso alcista, como por ejemplo el que vemos aquí en mi pantalla, normalmente anda con, ¿no? Entre esas inyecciones, vamos a marcar incluso, 332 lotes, 280, 150, 340, ¿no? Digamos que este sería el ratio de, según la volatilidad que tiene ahora mismo el CL, ¿vale? Entonces, normalmente, esto es lo que, ya os digo, en el 80% de los casos, vamos a ver, repetir este patrón. Una tendencia que anda así, máximos y mínimos crecientes, y si vemos el big trade, ¿no? Si vemos los volúmenes, estos volúmenes, de estos tamaños, entre 100 y 300 contratos, ¿vale? Y si vemos esto, no hay que preocuparse, es una tendencia que puede durar 100, 150, 210. Ahora bien, evidentemente, esto no puede durar siempre, ¿no? Porque los mercados siempre suben y bajan, ¿no? Siempre tienen esas fluctuaciones. Entonces, ¿cómo a través del volumen podemos definir que la tendencia que estamos viendo, en este caso estamos hablando de un analista alcista, que está a punto de agotarse? Pues cuando empiezan a entrar, volúmenes excesivamente grandes, ¿vale? Vuelvo a repetir, una tendencia en su desarrollo normalmente anda con volúmenes medianos, y cuando está a punto de agotarse, es cuando realmente entran esos volúmenes excesivamente grandes, como es el ejemplo que estamos hablando. ¿Vale? ¿Cuál es el...? ¿Por qué sucede esto? Bueno, volvemos a la explicación anterior, donde hemos comentado de cómo operan operadores institucionales, ¿vale? Cuando es evidente que hay un impulso, en este caso, comprador, ¿vale? Cuando hay ese evidente, porque fijaros, aquí rompemos el último máximo, aquí nuevo máximo, el precio sube sin parar. Sobre todo, sabemos que los indicadores técnicos, con los que operan muchísimos operadores, dan entradas tardías, ¿no? Dan señales tardías. Entonces, por aquí, más o menos, es donde el estojástico y el MACD empiezan a dar la señal de que el precio entra de sobre compra, sobre venta, ¿no? Está entrando de la zona de sobre venta, dando la señal de comprar, porque da una señal tardía. Entonces, claro, este es el momento en el que aprovecha la profesional, porque al profesional, el que quiere comprar, le es más fácil de encontrar la contrapartida cuando todo el mundo está mirando a la compra, cuando todo el mundo se está poniendo a comprar y comprar y comprar más, ¿no? ¿Eh, qué? ¿Me estás siguiendo? Vale, entonces, este volumen que entra aquí es justamente la entrada del operador profesional que aprovecha esa euforia de los compradores, colocando aquí una orden sell limit. Y con esa orden sell limit, recoge a todos estos operadores que están eufóricos por comprar. No se dan cuenta en este momento que entran demasiado tarde, ¿vale? Vamos a hablar más detalles sobre el algoritmo de ejecución de órdenes en el próximo blog, ¿vale? Pero para los que no sepáis, según el algoritmo de ejecución de las órdenes en la bolsa, las órdenes de buy market, de órdenes de compra a mercado, buy, oh, perdón, estoy diciendo, buy market, se cruzan con órdenes sell limit. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en la cinta, en el order flow, según otra vez las reglas de la bolsa CME, esta ejecución entre buy market y sell limit sale como ask, ¿vale? Sale como verde, sale como compra. ¿Por qué? Porque la bolsa CME marca las operaciones por la parte activa, por la orden activa, que en este caso es buy market, porque es una orden que inicia la transacción. Y la sell limit, como hemos comentado antes, es simplemente una orden que está esperando pacientemente a ser ejecutada. ¿Vale? Entonces, nosotros, viendo solo un 50%, ¿no? Viendo solo aquí a través del order flow, las órdenes activas, porque lo que vemos a través del order flow son órdenes activas, ¿vale? Que es el 50% del mercado. Vemos ask, pero este ask se refiere a que hay una orden grande limitada de venta del profesional que está recogiendo, que está absorbiendo todas esas órdenes pequeñas de retail, creando una barrera de la que el precio no puede pasar. ¿Vale? Esto, esta situación en concreto, la vais a repetir muchísimas veces en varias interpretaciones, yo esta situación la llamo clímax de compras, ¿no? O euphoria, sí, clímax de compras.